Un saludo a todos los ministros, hermanos y hermanas que están reunidos en la congregación del reverendo Seas Hernández, Iglesia Mirando las Cosas Celestiales, hoy 12 de junio del 2022, que estarán en este estudio bíblico bajo el tema La Tercera Etapa, que Dios les siga abriendo el entendimiento y las Escrituras para seguir y continuar comprendiendo los misterios del Reino de los Cielos, los cuales nos han sido traídos, esos misterios siendo abiertos y revelados por medio de su ángel mensajero William Soto Santiago, el profeta mensajero dispensacional, el cual con su venida cumplió el misterio del séptimo sello, el misterio del ángel que era diferente a los demás de esa constelación que le apareció al reverendo William Brannan, allí en esa visita angelical el 28 de febrero de 1963. Que Dios les continúe bendiciendo y les continúe dando esa fe que contiene los truenos. La fe de rapto la traen los truenos. Por lo tanto, todos estos estudios están basados en la palabra, abre el mensaje que nos ha traído el ángel del Señor Jesucristo William Soto Santiago. Por lo tanto, es un estudios que se están llevando a cabo en base y con una base escritural. Escritural. Toda la tercera etapa es escritural. Porque el ángel que él estaba mostrando allí, el reverendo William Brannan, en esa actividad que él lo llevó, cuando lo alzó y lo llevó a ese lugar de una gran carpa catedral, él le estaba mostrando todo. Y en un momento, cuando el hermano Brannan dice, ¿por qué allí? O sea, ¿por qué estaba ocurriendo todo eso en ese cuartito? Y el ángel le dijo, no esté escrito en la palabra. Cuando ores, entre en tu cámara secreta y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Luego, él se fue a las escrituras. Por lo tanto, todo lo que estará ocurriendo en el cumplimiento pleno de esa visión y mientras llegue ese momento también, toda esa trayectoria que tendrá la tercera etapa será todo basado en la escritura. Todo será escritural. Tanto el ángel que le estaba mostrando, el reverendo William Brannan, todo eso, como también todo lo que estaba ocurriendo allí, el ministerio que Dios estaba usando para ese tiempo en medio de la iglesia. Todo lo que se estaba moviendo era basado en la escritura. Así que, en medio de cada uno de nosotros, en este tiempo final, tenemos la palabra, la escritura en medio nuestro, haciendo realidad las promesas que Dios ha cumplido en tiempos pasados por los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Está él cumpliendo en medio nuestro todas esas profecías, haciéndolas una realidad en medio de nosotros. cuando un misterio es abierto y ahí queda revelado lo que es. Por lo tanto, todo el misterio de la fe de rapto, todo el misterio de la resurrección, todo el misterio de la transformación y todo el misterio de rapto, todo quedará abierto para los escogidos de Dios en este tiempo final por medio de aquel que es la palabra, que es el verbo, lo cual es el pilar de fuego, el ángel del pacto, la columna de fuego que vivió al pueblo obreo por el desierto y que habitó en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón y luego ha estado en medio de la iglesia como templo espiritual desde el día de Pentecostés para acá, acompañando a la iglesia y mostrándole el camino por el cual cada escogido de Dios en cada edad tiene que caminar por medio de la guianza del Espíritu Santo por medio de cada mensajero. Pero el día postrero está la promesa de su ángel mensajero que nos ha traído este glorioso mensaje de edad de piedra angular, lo cual es un mensaje dispensacional, escritural, que contiene todo lo que los hijos de Dios necesitan para irnos a la cena de las bodas del Cordero. Y ese ángel del Señor Jesucristo cumplió su venida, ese séptimo sello comenzó en una manera secreta, en una manera sencilla, como dice el reverendo William Brannan, será como el nacimiento, como el joven bautista y como el nacimiento de Jesús allá en un establo. O sea, cuando se refiere allí, no tengo la mano aquí para leerle directamente el libro de los sellos, cuando se refiere allí a Juan el Bautista, o sea, con el espíritu ministerial de Elías y como Jesús en un establo, cuando nació, un ministerio dispensacional, como el de Moisés y como el de Jesús. O sea que la aparición de ese ángel, el cumplimiento de ese séptimo sello que es la vinera del Señor, tuvo un comienzo y tuvo un final. Y ya él, Dios lo llamó y se fue. Y ahora el tiempo que nos queda, este tiempo sobrante, tiempo restante, antes de comenzar los juicios divinos a caer, Dios tiene un pueblo que está siendo guiado por el piral de fuego, la columna de fuego, mostrando a través de la escritura, mostrando a través de todo ese conocimiento que nos trajo el ángel del Señor Jesucristo. Continuamos con pasos firmes rumbo a la tierra prometida, con el arca, la palabra en los ministros de los hombros, porque el arca, la palabra, tiene que ser cargada por los sacerdotes en aquel tiempo, no podía ser cargada por bueyes, sino por hombres. Y en este tiempo son los ministros los que cargan el arca, la palabra y la mantienen en alto para cruzar junto con el pueblo el Jordán en seco hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo. Basados en esa palabra, basados en esas promesas, es que el ministerio final de Dios estará con esa plataforma, con ese mensaje, llevando y preparando al pueblo para que así obtengan todos el conocimiento pleno de la fe de rapto. Sin esta etapa ninguno podrá ser raptado, ninguno podrá ser transformado. Por eso es que es muy importante que todo hijo de Dios, escogido de Dios, aproveche este tiempo que Dios nos está dando y tomar este tiempo en serio porque no podrá ser transformado y raptado sin pasar por esta etapa, por este requisito de santificación y de preparación para esos gloriosos eventos los cuales antes de ser transformados podremos tener ese poder, podremos tener ese poder de ver a los muertos en Cristo porque ellos cuando vengan no van a estar por ahí apareciéndose al mundo entero sino que solamente los escogidos tendrán esa percepción profética que actualmente está siendo usada para mirar y ver la palabra revelada para nuestro tiempo así también será usada esa percepción profética para mirar a ver a esa parte a esas teofanías que son palabras ya en forma visible no solamente ver las teofanías y la palabra siendo revelada en el alma en el corazón sino que también visiblemente estaremos viendo esa palabra la cual se va a materializar en esos cuerpos eternos y glorificados a los que van a resucitar y nosotros veamos nuestras teofanías viniendo a cada uno de nosotros por la percepción profética que vamos a tener cada uno de nosotros cuando venga la adopción y ahí tendremos las dos conciencias juntas en cada uno de nosotros seremos escogidos profetas para así Dios cumplir en esos días la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos y de 30 a 40 días Dios estremecer este mundo y así luego ser raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero que Dios les bendiga que Dios les guarde y continúen pasando una tarde llena de grandes bendiciones y siempre en ese ambiente espiritual todos los días de vuestra vida meditando y orando a Dios y pidiendo a Dios y clamando a Dios por las promesas que Él tiene para nuestro tiempo que Dios les bendiga que Dios les guarde a todos